Con la lana baby merino que son 167 metros en 50 gramos y agujas del 3 montamos 83 puntos y vamos a hacer 6 vueltas, o sea una, dos, tres, o sea una vuelta es ir de aquí hasta allá Entonces vamos a hacer una vuelta del derecho, por el derecho y la siguiente vuelta del revés, por el lado revés, hace punto revés Una vez hecha las 6 vueltas, todo punto liso, nos va a quedar luego este rulito así, vamos a seguir el gráfico Entonces vamos a hacer primero, en los extremos estos son punto bobo, o sea es todo derecho, por el derecho y por el revés 5 puntos del derecho Y ahora ya continuamos con el dibujo, esto sería del derecho, ahora y después en la vuelta del revés, todo lo que es amarillo y esto sería revés Estos dos también del derecho Ahora dos juntos, hebra 1, hebra surjete Entonces son dos juntos Así se lee el gráfico Una hebra, un punto Otra hebra Y ahora un surjete, que es pasar uno, tejer otro Y montar este Y ahora sería uno, dos Y hay que repetir esto, ¿no? Lo que pone repetir, entonces es uno, dos Y lo que está dentro de repetir, tres Habría que repetir ahora Llegar aquí y volver aquí Tendríamos que repetir A partir de aquí Ahora en este caso nos toca repetir a partir de esta Entonces es uno, dos Y tres Uno, dos Tres Y ya volveríamos a hacer el dibujo Ya hemos hecho el último dibujo Y entonces es el surjete Y ahora nos tiene que quedar siete Y aquí ya se ve He hecho hebra surjete Y ahora me quedan siete puntos para acabar En la vuelta del revés son cinco puntos al derecho Y el resto todo del revés Y los últimos cinco puntos También son del derecho Giramos y también hacemos cinco del derecho Y ahora ya seguimos con la vuelta siguiente del dibujo Y ya es lo mismo que antes pero con tres en el centro Empezamos antes a hacer el dibujo O sea que hicimos cinco Ahora uno más del derecho Y ahora hacemos el dibujo Como siempre, dos juntos Una hebra Y ahora en vez de uno van tres Uno, dos, tres Hebra, surjete Surjete Y ahora Aquí nos toca Después de hacer el surjete Es uno Porque el siguiente ya es dos juntos otra vez Si nos fijamos aquí En repetir es este trozo Entonces sería uno Dos juntos Un surjete Uno Y dos juntos O sea ya empezamos el dibujo otra vez Y al finalizar Ahora la segunda vuelta de dibujo Es el surjete Y ahora son estos seis últimos puntos Que son del derecho Son seis Ahora Cinco del derecho Resto del revés Y los últimos cinco Son del derecho Y ahora lo mismo Que los cinco del derecho Al principio Y ahora ya empezamos En esta tercera vuelta Empezamos ya Por dos juntos El dibujo como hasta ahora Y con cinco en el centro O sea que son Dos juntos Hebra Cinco Cinco Hebra Y ahora en esta Son cinco Hebra Y un surjete doble Aquí un surjete doble Entonces ya empezaríamos Directamente aquí Con una hebra Ya nos harían dos puntos Los dos juntos Solamente es en el primer dibujo Y después entre Las hebras Se hace un surjete doble Aquí hacemos los cinco Una hebra Y ahora un surjete doble Que es Dos juntos Y pasamos este Queda cerrado Y ahora ya directamente Hacemos la hebra Y los cinco Y al final de esta vuelta Vemos que Terminamos con un surjete sencillo Así como empezamos Con dos puntos juntos Acabamos con un surjete sencillo El surjete doble Solamente es entre dibujos Entonces hacemos hebra Surjete sencillo Y ya nos quedan cinco Y ahora aquí en la vuelta del revés Es cinco del derecho Revés Y los últimos cinco También del derecho Ahora nos toca Ya empezar a cerrar el dibujo Vamos a ir Vamos por esta vuelta Entonces hacemos todo Del derecho Los cinco Del borde Uno más Y ahora es Una hebra Un surjete Tres puntos Dos juntos Y una hebra Y ahora seguimos Hacemos Hacemos uno Y repetir Era esto Entonces pasamos de aquí De este punto Otra vez A la siguiente hebra Entonces aquí Tejemos este Y ya que es justo el centro Del triángulo Y hacemos la hebra Un surjete Y ya seguimos Como empezamos Y esta acaba Con la hebra Un punto Y estos cinco Del bordillo O sea que es una hebra Y ya estos seis puntos Al final Y luego ya Hacemos los cinco puntos De los bordes Del derecho Y el resto Del revés Ahora aquí Ya hacemos Hasta aquí Siete puntos Y el mismo dibujo Lo de la hebra Surjete Y luego ya Entre dibujos Va uno Dos Y tres Que es hasta donde se repite Hasta aquí Entonces hacemos Hebra Surjete Uno Dos juntos Una hebra Y ahora los tres puntos Derecho Y ya volvemos A repetir Desde donde indica el dibujo Que es esta hebra Aquí vemos Que es repetir Desde aquí Aquí Desde esta hebra Ahora en esta vuelta Hacemos los ocho Primeros Todo derecho Y simplemente Aquí es hacer Hebra Surjete Doble Hebra Y luego hacer Uno Dos Tres Y seguimos Hasta aquí De repetir Cuatro Y cinco O sea que tenemos Aquí los ocho Ya Entonces Hebra Un surjete Doble Una hebra Y cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Y ya repetimos El surjete Doble Con estos tres La hebra Surjete Y hebra Y al final Acabamos con una hebra Y ocho puntos Derecho O sea que hicimos El surjete doble Aquí Hebra Y ahora ocho puntos Y ya la vuelta Como siempre Del derecho Cinco puntos Del derecho Todo revés Y cinco del derecho Ahora vamos a abrir Otro rombo Pero más pequeñito Entonces hacemos Estos siete puntos Al principio Y el mismo dibujo Que cuando aumentábamos Antes Entonces hacemos Dos juntos Una hebra Uno Una hebra Y un surjete Y ahora como se ve aquí Aquí tenemos que repetir Desde aquí Es uno Dos Y tres puntos Hicimos el surjete Uno Dos Y tres Y volvemos a empezar Y ya continuamos Según el esquema En esta acabamos Con una hebra Un surjete Y siete Y la vuelta Igual que las demás Hebra Surjete Y ahora siete puntos Ahora en esta Hacemos seis puntos Hasta aquí El dibujo Como lo veníamos haciendo O sea que son Ahora seis puntos Para empezar Dos juntos Hebra Ahora tres Uno Dos Tres Hebra Y el surjete Y ahora un punto Que es este Y ya empezamos Con los dos juntos Otra vez Y aquí acabamos Con la hebra El surjete Y todos estos puntos Ya los que nos quedan ahí Una hebra Un surjete Y los seis puntos Y la vuelta Ya son todos Los cinco primeros Y últimos del derecho Y el resto del revés Ahora hacemos La última vuelta Del dibujo Que son Ocho puntos Empezamos con ocho Y ahora hebra Y estos tres puntos Ya los cerramos Hacemos surjete doble Ya nos quedó Un rombo pequeño Ahora una hebra Y ahora aquí Hay que contar Uno Dos Tres Lo que hay que repetir Cuatro Y cinco Hacemos cinco puntos Y el dibujo Y acabamos Así como empezamos Con estos ocho Al final Y luego La vuelta Del revés Venimos como siempre Los cinco De los lados Del derecho Y el resto Del revés Y a partir de aquí Hacemos En punto liso Vamos a hacer Once centímetros Ya sin dibujo Y con estos Con estos Siempre de punto Bobo El resto Todo De punto liso Durante once centímetros Que los vamos a contar Con esto así Cerradito Desde aquí Bueno Ya estamos aquí Empezando ya Con el punto liso Entonces Esto van a ser Más o menos Treinta hileras Que vamos a ver Por los laterales Para conseguir Los centímetros De la cabeza Entonces Vamos a hacer Vueltas cortas Sin tejer esto Vamos a tejer el centro Y esto no Unas cinco veces Y vamos a hacer Y vamos a hacer Como en las vueltas cortas Pasamos este punto Llevamos la hebra Y lo traemos para aquí Entonces ya no tejemos Estos puntos Estos cinco Porque así Vamos a conseguir Que la cabecita Esto va a ser el lateral Tenga Es como hacerle Una pinza Cuando lo hacemos De costura Hay que hacerle Una pinzita Si no le llega Muy adelante En la cara Ahora ya Llevaríamos la hebra A su sitio Y tejemos esto Normalmente Se hicieron Tres vueltas cortas O sea que no se llegó Hasta el final Y entonces ahora Tejemos Veintiocho De un lado Que nos va a quedar Ahora Ya tenemos Veintiocho Y ponemos un marcador Y ahora vamos a tejer Veintiséis Veintiséis Y ahora el veintisiete Y el siguiente Los tejemos Los dos juntos Y volvemos Ahora tejemos Estos De revés Como veníamos haciendo Ahora al llegar aquí Vamos a quitar Ya este marcador Y es el Veintisiete Y lo vamos a tejer Junto con el siguiente Dos Reves Juntos Lo mismo Son Veintisiete Veintiséis Más dos juntos Al llegar aquí Tejemos Estos dos Que están separados Que se ve aquí Estos dos juntos Y al volver Lo mismo Estos que están Que se ven separados Son veintiséis Y dos juntos Estos dos juntos Revés Y los otros dos juntos Derecho Hasta que no nos queden puntos Hasta que hayamos llegado Bueno Hasta que hayamos llegado Hasta aquí El siguiente Al llegar aquí Dos juntos Y giramos Cuando ya tengamos Cuando ya tengamos Doble Y esto Y esto lo hacemos Cada tres centímetros Dos veces más Luego tendremos que llegar Hasta aquí Pues aquí A mitad de camino Y otro aquí Al llegar al final Así vamos haciendo Así vamos haciendo La forma de la nuca Al final Quedamos con estos Con veintiún puntos Y al llegar aquí A la parte esta Ya cuando nos encontramos Con los laterales A partir de aquí Vamos a seguir Pero ya con punto bobo Para que luego Nos quede todo derecho Para que nos quede Como esto De aquí abajo O sea que ya Una vuelta del revés Ya vamos a hacer El todo Punto derecho Ya nos queda El último punto Aquí Entonces ya Cerramos Ya Hacemos estos Dos últimos Así Y vemos que ya Nos queda esto Aquí Y ahora Esta otra vuelta La última ya Ya la vamos cerrando Y ya estos Últimos dos puntos Los cogemos juntos Y Cerramos Y aquí ya Estos dos Ya los Picamos juntos Eran los últimos Y ya Cerramos Así el último punto Nos queda la capotita Como vemos Le quedó Así La forma En la nuca Aquí le podemos Dar una puntada Para que quede Esto fijo Aquí Ahora De aquí De la parte de atrás Del gorrito Sacamos tres puntos Justo aquí detrás Y vamos a empezar A hacer El licor Que en este caso Le queda muy bonito El cordón de punto Para esta capota Le queda muy bien Y como sabéis Es siempre haciendo Del derecho Pasamos la aguja Para aquí Y tejemos Otra vez Del derecho Y vuelta A pasar la aguja La empujamos Y otra vez Y ya nos va quedando El cordón Que luego va a ser Hay que hacer En este lado Y en el otro Así ha quedado La capota Ya con Los Con los cordones Para atar Le he dado Unas puntadas Aquí Porque Queda mejor Y luego Si vemos Que esto Se sigue Retorciendo Le podemos dar Una plancha Una plancha Suave Con un pañito Por encima Pero ya Solo con ponérselo Al bebé Ya queda Normalmente Queda así Fijo Ya Tirándole aquí Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!